A diario muchos vivimos con situaciones que nos llevan al éxito o al fracaso, ya sea en el ámbito personal o empresarial. En el caso de las personas que deciden emprender y hablar del fracaso, es un tema que nunca les gustaría atravesar. Pero para Carlos Arroyo, coach personal y especialista en liderazgo e inteligencia emocional, este término es un estigma que solo existe en la mente de la sociedad. La tendencia natural, porque la sociedad de alguna forma nos lo ha hecho creer así, es que el fracaso es malo. El fracaso básicamente te condena socialmente y muy por el contrario, la tendencia de hace unos años para acá es precisamente aprender a ver el fracaso, primero como un aprendizaje y segundo como una oportunidad. Para mí el fracaso es como un paso más, que vos tenés, o sea, en la etapa fracasamos en diferentes áreas, en la vida de matrimonio, en la vida con amistades, en nuestra vida diaria, pero realmente eso es lo que nos mueve a salir adelante. Recordá vos, emprendedor, que has fracasado en tu primer, segundo o incluso tercer intento, ver estas derrotas como un aprendizaje y oportunidad para alcanzar el éxito. Si nosotros dejamos de ver el fracaso como algo negativo y encontramos en él el aprendizaje necesario, ok, ¿cómo nos va a servir ese aprendizaje? O ¿cómo me va a servir a mí como emprendedor ese aprendizaje para en un segundo intento, verdad, hacer las cosas mejor? Otro aprendizaje que debes de tomar en cuenta al instante de desarrollar una idea de emprendimiento es pensar qué tan convencido estás de tu proyecto y no dejar que el fracaso te arrastre. Si es así y no hay solución, desiste y reinvéntate. El emprendedor tiene que estar claro, pero sí, así como tiene que estar claro de a dónde está, digamos, como su punto, verdad, hasta el cual está dispuesto a llegar, así también tiene que estar claro de que probablemente van a haber situaciones bastante difíciles que, como bien decías, lo van a hacer tambalear, lo van a hacer dudar y en ese escenario la motivación es fundamental. Si estás convencido de tu proyecto, si tenés un buen plan de negocio, entonces vale la pena revisar, verdad, y es una de las cosas que es importante en los emprendimientos, es ir revisando constantemente lo que estás haciendo, qué te está resultando, verdad, para potenciarlo y en qué cosas hay que mejorar, hay que hacer ajustes y no esperar hasta que la situación sea insalvable. Es menos desgastante, porque cuando nosotros queremos hacer algo conforme a la voluntad de nosotros, nos desgastamos y a veces ni siquiera es eso el plan de Dios lo que tiene para la vida de uno. Entonces la idea es, bueno, el plan de negocio y muchas veces yo escucho como, no, tienes que tener un presupuesto para emprender y créeme, yo comencé sin un peso. Entonces sí se puede, cuando vos realmente querés algo de corazón, créeme que se te va a dar. Recordá quitarte todas esas ideas y sentimientos encontrados e inicia con el proceso para seguir tus sueños. Jimmy Romero, VozTV. VozTV.